Tengo mucha fe en que Alejandra se va a curar. Yo también, Carmen. Hoy la vi mucho más animada. ¿No te aburres de estar todo el día a mi lado? ¿Te aburres tú? No. Yo tampoco porque te amo, Carmen. ¿Es verdad eso, Mariano? ¿Me amas? Con todo el corazón. Tú me has mostrado un camino de paz y de tranquilidad que yo no conocía. Me siento muy bien en este camino. Y quiero que lo recorramos juntos. Por favor, no me engañes otra vez. Te amo de verdad, Carmen. ¿Y cómo lo sabes? Porque es la primera vez que el corazón me late como a un adolescente. ¿Qué es eso sino amor? José Andrés. Si supieras cuánto te amo. ¿Qué haces aquí? Vamos a quitarnos de una vez por todas la careta. No entiendo lo que quieres decir, Rosana. Déjate de hipocresías. Si en esta casa has logrado engañar a todos, a mí no. Te aseguro que sigo sin entender. Yo sé muy bien quién eres. A mí nunca me engañaste. Ahora sí la mimi no me va a perdonar, jefa. La chayito le fue con el chisme de que fuimos a bailar anoche. ¡Santo Dios! ¿Y qué hizo mi mijo? Pues se agarraron de las greñas. ¿En serio? Sí, jefa. Se dieron sus buenos moquetes. A ver, hijo. Cuéntame. Cuéntamelo todo con pelos y señales. Si no es cotorreo, jefa. No, pues ya sé que no es cotorreo. Pero yo quiero que me cuentes todo. ¿Cómo será de chismosa, eh? No le falsas al respeto a tu madre, tú. Lo único que quiero es saberlo para contarle a Petra. Rosana, ándale, cuéntamelo, cuéntamelo bien todo. Pero ponte abusada porque no repito, ¿eh? Bueno, Rosana, acaba de una vez y dime quién soy yo. Eres una aventurera, Verónica. Una aprovechada. Conozco muy bien a las mujeres de tu clase. Viniste detrás de José Andrés por su dinero. Ah. ¿Eso es lo que piensas? Esa es la verdad. Pero no voy a permitir que destruyas mi matrimonio. Yo no puedo destruir lo que ya está destruido, Rosana. Sé que engañas a José Andrés. Eso te lo dijo Amparo seguramente. No importa quién me lo haya dicho. Pero tú no amas a José Andrés. El que ama no engaña. Eso no es de tu incumbencia. José Andrés es mi esposo. Y te exijo que me respetes. Vete de aquí, Verónica. Vete de aquí. Porque nunca, nunca vas a lograr que José Andrés se separe de mí. No, y entonces la Mimí la agarró de los pelos. Pero la Chayito no se dejó, ¿eh? No crea que es tonta. ¿Y ella qué le hizo? Pues le lanzó otro golpe. Y ahí se trenzaron las dos hasta que las tuvimos que separar. ¿Y quién ganó, hijo? Ah, pues la neta, la Mimí le rompió la trompa a Chayito. Yo creo que se le va a hinchar. Ay, esa Mimí es algo serio, hijo. Bueno, pero ¿ahora qué vas a hacer, hijo? Ay, pues no sé, jefa. Mimí no me va a perdonar. A mí se me hace que de esta no salgo. Todos los hombres son iguales, Tilingo. Pero esta, esta no se la perdono al Paco. Ni aunque llegue aquí desde la vecindad de Rodillas. Ay, canalla. Pero, adultero, pero es que ¿cómo pudo jugar así con mis sentimientos? Pero lo voy a castigar, lo voy a castigarle. Le voy a demostrar que con la Mimí Candela no se juega. Él sabe que yo soy así. Ahora sí creo que Leonardo nos va a pagar. Estaba muy asustado. Pues eso espero. Porque el tiempo sigue pasando y nosotros nada que vemos la lana. Bueno, ya te dije que es una inversión a largo plazo. Oye, Mario, dime la verdad. ¿Tú la viste? ¿Era Marisol? Pues sí. Tenía la misma ropa y la misma canasta que se llevaba al mercado. No puede ser otra. Era la Marisol. Pues si era ella tenemos que andar con mucho cuidado. Porque en cualquier momento nos puede dar una sorpresa. Lo mejor es agarrar la lana y largarnos de México. Lo que no me gusta es que esa desfigurada haya vuelto. Y se lleve toda la fortuna. No es justo, Mario. Después de todo lo que nosotros hemos hecho. Lo que sí te digo es que yo si la llego a ver, la borro del mapa, ¿eh? Te lo aseguro. Esta vez va a ser para siempre. Vaya, vaya. Qué sorpresa. El famoso productor. Vamos a ver qué noticias trae. Ven, mi amor. Te ayudo a acostarte. Me voy al estudio. ¿Qué vas a hacer hasta ahora? ¿Por qué mejor no te acuestas? Eso es precisamente lo que voy a hacer. Pero en el estudio. No voy a dejarte, José Andrés. Por favor, Rosana. Ya no hagas más dramas. Déjame pasar. ¿No quieres entender que lo nuestro ya se acabó? Y que no hay ninguna manera de arreglar las cosas. Es por esa mujer, ¿verdad? Verónica tiene la culpa. Esa infeliz que vino a separar. Nadie tiene la culpa, Rosana. Solamente nosotros. Tú nunca me amaste. Y yo me casé contigo por despecho. Dita, Verónica. Te juro que me la vas a pagar. Hoy el amor tiene otro rostro mucho más bello. El tuyo, Verónica. Verónica, tú eres el rostro del amor. Mi amor. También has sufrido mucho. ¿Y si no conseguiste el dinero, a qué viniste? Bueno, yo quería decírtelo personalmente. Qué educadito el nene. Tienes suerte de que ya no necesitemos de ti. Porque si no, te ibas a acordar de nosotros. No nos gusta que nos hagan falsas promesas, muchachito. Pero todavía puedo conseguir algún empresario. Olvídalo. Y sabes una cosa. Es mejor que te esfumes antes de que cambie de idea y te rompa la cara para que no vuelvas a engañar a mujeres indefensas. ¿Y tú, Zulema? ¿Qué dices? Pues Mario es el que manda, Dani. Yo soy solo una mujer indefensa. Entonces Verónica tenía razón. ¿Qué dices? Digo que Verónica tenía razón. Cuando decía que tú eras una hipócrita. Dios mío. Ayúdame. ¿De qué estás hablando? Ella dice que te conoce muy bien, Zulema. Y a ti también, Mario. Ella sabe muy bien qué clase de personas son ustedes dos. Verónica. ¿Y de dónde puede conocernos esa mujer, Mario? Pues a lo mejor alguien le habló de nosotros. ¿Quién? Oh, pues qué sé yo. A lo mejor pues conoció a Marisol y ella le contó y... No digas tonterías. ¿De dónde podría conocerla? ¿Sabes qué? No tienes nadita de cerebro. Yo no entiendo cómo una mujer como yo puede estar enamorada de un hombre como tú. De veras, no lo entiendo. Ay, ¿qué te traes? No puedo dormir, Amparo. ¿Sabes qué? Me tiene muy preocupado, Zulema. Es que no tengo el dinero que me piden. Ay, Leonardo. Ya te dije que eso me lo dejaras a mí. Tú no te preocupes. Sí, pero... ¿Pero tú qué puedes hacer? Todo menos darles el dinero a esos rufianes. ¿Y si nos acusan? ¿De qué? Nosotros no hicimos nada. Fue Mario el que trató de matar a Marisol. No, 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 no. Te olvidas de algo. Las fotos que me tomó Zulema con Dorina. Ay, por Dios, Leonardo. Ya ni me acordaba de esas fotos. Pero tampoco te preocupes por eso. Mañana tenme listo un cheque. Ya sabes, con dinero se consigue todo. No te olvides de eso. Y ahora ya déjame dormir, ¿quieres? A ver, dime. ¿Por qué los hombres eran tan canijos? Nada más ven una escoba con faldas. Llevan luego un luego detrás de ellas. Ay, pero si el Paco cree que me voy a contentar tan fácil, se equivoca. Ahora sí. Si me quiere, le va a costar su trabajo. Yo soy así. Ay, virgencita. Haz que mi chaparrita se contente conmigo. Y te juro, te juro que nunca más vuelvo a tomar. No pude contenerme. Se me subió lo mimeo a la cabeza y la agarré de las greñas. Y si no me la quitan de encima, la desbarato toditita. Yo soy así. ¿Y Paquito qué hizo? Ay, pues ese se puso a temblar como un papel. Bueno, y a veces los hombres cometemos errores. Hay que tomar un... Sí, mire, don Bazzi. Mire, mire. No trate de defenderlo, ¿eh? Porque entonces también me voy a enojar con usted. ¿Entonces qué? ¿No va a haber boda? ¿Qué? Ay, pero qué boda ni qué hecho cuartos, ¿eh? Yo no pienso casarme con un adultero. Buenos días. Sigue asentado, Basilio. Mimi. Hola, Verónica. ¿Quieres un cafecito? No, no, gracias. Quisiera pedirte que esta tarde me acompañes a tomar unas fotos. Ay, clarines, dijo clarinetero. Entonces nos vemos en la vecindad. En el cuarto que era de tu amiga. ¿Y por qué ahí? Es que... Tengo que revelar unas fotos. Está bueno. Pero tiene que ser después de las cinco, ¿eh? Cuando termine mi turno de trabajo. Me parece muy bien. Oye, Verónica. ¿Qué? No se te vaya a olvidar la cámara, ¿eh? ¿En qué piensas? En lo que dijo Dani anoche. ¿Será verdad que la Verónica esa me conoce? Bueno, pues no le hagas caso. A mí ya hasta se me había olvidado. Ese es tu error, Mario. Tú te olvidas muy fácilmente de todo, pero yo no. Tengo que averiguar quién es esa mujer realmente. Y me va a tener que decir de dónde me conoce. O si alguien le habló de mí. Yo no me voy a quedar con la duda. Mira, chiquita. ¿Por qué no mejor no hacemos planes de lo que vamos a hacer con la lana? Ya párale, Mario. Nos pasamos la vida haciendo planes. Mejor cuando tengamos la lana en nuestras manos, pues ya veremos. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a producir yo sola mi disco. Nel, chiquita. No vamos a tirar la lana en eso. ¿Tirar el dinero? Cuidado, chiquita. No se te vaya a secar la mano. Me puedo poner nervioso y eso no te conviene. ¿Puedo pasar? Sí. Adelante. Ese perfume, Verónica, es como un bálsamo. No sé por qué, pero me hace sentir muy bien. ¿Y no será capaz de devolverte la vista? Tú también comienzas a dudar de mí, ¿verdad? Es que todo es tan ilógico, José Andrés. Además, parece que nadie le da importancia. Es como si ya estuvieran acostumbrados a tus juegos. No es un juego, Verónica. Es un castigo. Y me resigno a aceptarlo. Entonces también acepta la ayuda de un médico. ¿Por qué te niegas? Nadie puede hacer nada por mí. No es con medicinas ni concesiones que voy a volver a recuperar la vista. ¿Lo entiendes? ¿Y qué es lo que necesitas entonces? Que me digas que me amas. Dímelo, Verónica. Dímelo, por favor. No te voy a decir lo que quieres oír, José Andrés. No te diré que te amo. No. Hasta que recupere la cordura. Digo usted, señora. Quiero que me haga un favor. Usted dirá, señora. Necesito que vigile a mi nuera. Perdón. Usted no es tonto, Basilio. Sabe perfectamente lo que quiero decir. Quiero saber a qué hora sale, a la hora que vuelve. Si habla por teléfono y con quién. ¿Está claro? Sí, sí. Muy claro, señora. Pero yo no hago ese tipo de trabajos. Con permiso. Un momento. No se vaya sin mi permiso. Está bien. Váyase. ¿Pasa algo, Basilio? Nada. Nada nuevo. Marisol. ¿Sí, Basilio? ¿Esta tarde te vas a encontrar con Mimi? Sí. Sí, así es. ¿Y qué le vas a decir? No lo sé, Basilio. Pero es muy duro seguir con la mentira sin saber hasta cuándo voy a ser descubierta. Te entiendo. Bueno. Como... Estoy aquí para ayudarte cualquier cosa que necesites, sabes que cuentas conmigo, ¿no? Gracias, Basilio. Siempre contaré contigo. Pienso... que algún día... todos... volveremos a vivir como el señor Alonso quiso. Tu abuelo quiso. Juntos y en paz, Dios. Tú lo crees, Basilio. ¿Lo crees? Estoy seguro. El mal... nunca vencerá al bien. Soy tan dichoso a tu lado que quisiera que esos momentos no terminaran nunca. ¿Y por qué habrían de terminar? No sé. Pienso que cuando la felicidad es demasiado grande, no dura. La nuestra será eterna. ¿Qué te pasa? Pensaba que cuando tú te enteres de todo lo que yo he hecho en mi vida, me seguirías amando igual. No quiero saberlo, Mariano. Pero tendrás que saberlo. Yo necesito que lo sepas. Ahora no. Me basta con lo que sentimos. A ti no. Tengo que decirte que... Por favor. Ahora no. Carmen. Te aseguro que a pesar de mis errores, todavía queda algo limpio dentro de mí. Algo intacto. Y esto es lo que yo te ofrezco. Y yo lo acepto, Mariano. Lo acepto todo de ti. Diga. Sí. Bueno, pásame la llamada. Diga. Sí, sí, sí. ¿Soy yo? ¿Quién habla? Soy yo, tío. Marisol. He vuelto. ¿Me extrañaste? No. No. Esto es mentira. ¿Quién es usted? ¡Hable! ¡Hable! ¡Contésteme! ¿Qué haces, Verónica? Hice una llamada. Y supongo que no me vas a decir a quién llamaste. Así es. Por favor, Verónica, olvida todo esto. Volvamos a la casa. Ahí serás feliz. Gracias. Pero yo nunca seré feliz. Pero podrás serlo. Vámonos. Desiste de esta idea tuya. Ya es tarde, Rubén. He comenzado a recuperar mi identidad. Y te aseguro que no me gusta nada lo que he descubierto en mí. Que Dios me perdone. ¿Estás seguro que era ella? Bueno, mira, seguro, seguro, no sé. Era una voz en el teléfono. Me dijo que era Marisol. Y me lo pareció, Amparo. ¿Te lo pareció? A todo el mundo le parece que es ella. Pero nadie tiene la seguridad. Me dijo... Tío, tío. ¿Me extrañaste? ¿Y tú qué le dijiste? Pues no sé, tantas cosas. Pero me colgó, Amparo, me colgó. ¿Estará viva realmente? Y bueno, si no murió... El que tendrá que cuidarse es Mario. Nosotros ya veremos qué hacemos cuando se nos presente. Porque vendrá. Claro que vendrá a reclamar lo que le pretendiese. ¿Y qué pasará entonces? Bueno, ya me voy, Don Basi. Uy, estás muy elegante, Mimi. Bueno, pues yo soy así. No, seguramente cuando Paco te vea... No, no, no. Don Basi, por favor. No me hable de ese hombre. No quiero ni volver a oír su nombre. Bueno, Mimi, no hay que ser tan drástica. Yo soy así. Y ese individuo no quiero saber nada. Bueno, me voy. No quiero hacer esperar a la señorita Verónica. Oiga, Don Basi. ¿Para qué me habrá citado a la Verónica en el cuarto? ¿No se le hace raro? Bueno, quién sabe. Pero pues allá voy. Adiós. Bueno, yo soy así. Bien. Buenas tardes, doña Petra. Hola, Chayito. ¿Qué te pasó en la cara, criatura? Ay, me caí. ¿Lo ha visto, Paco? No, no lo he visto, pero no creo que haya llegado de la chamba todavía. Bueno, pues ya te dejo. Ahí nos vemos. ¿De qué te ríe, chaparra? Te dije que se te iba a hinchar. Ah, y te puedes quedar con tu paquín, ¿eh? Te lo regalo. ¿Qué te pasa? Parece que la Verónica no llega. Ay, ¿hay alguien aquí? ¿Quién es? Soy yo, mi hija. Marisol. ¿Quién? Por amarte, Marisol moriría Solo por abrazarte Por amarte, robaría una estrella y te la regalaría Por amarte, cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte, juntaría la lluvia con el fuego Por amarte, Marisol moriría Por amarte, marisol moriría